Hola amigos, hoy vamos a hacer estas bolsitas que están muy prácticas. Espero que les guste esta idea y enseguida el tutorial. Recicla conmigo, te vas a divertir. Recycle with me, it will be fun. 2.25 milímetros, tijeras y encendedor. Comenzamos. Vamos a tomar dos anillas y las vamos a colocar así, como intercalando una con la otra. Y las vamos a unir con dos medios puntos. Uno. Y dos. Después tomamos otra y la colocamos abajo de la anterior. Y la unimos también con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y tomamos otra y seguimos el mismo paso. Las unimos con dos medios puntos. Y de esta manera vamos a seguir el mismo paso para unir 15. Una vez que hemos terminado de unir las 15, vamos a hacerlas así en círculo. Y vamos a colocar la última encima de la primera. Y también vamos a terminar de unirlas con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y vamos a traer el cancho aquí, a donde iniciamos. Y vamos a hacerla con un medio punto, con un punto deslizado. Después subimos con una cadena y vamos a hacer medios puntos. En la puntada que está enseguida, pero vamos a ir esquivando puntos. No voy a trabajar en este, sino en este. Otra vez, no trajo aquí, sino acá. Y así vamos a ir por toda la vuelta hasta que lleguemos otra vez aquí. Entonces, no trajo aquí, sino acá. Y así vamos a ir entonces con medio punto, acuérdense, esquivando una puntada. Aquí he llegado donde inicié y vamos a cerrar con un punto deslizado. El siguiente paso es que vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en esa vuelta. O sea, vamos a hacer un medio punto aquí, en la primera puntada que tenemos. Y vamos a ir esquivando una. Entonces, esquivamos este y trabajamos en la otra. Y así sucesivamente vamos a ir por toda la vuelta hasta llegar otra vez donde iniciamos. Y aquí ya llegué donde inicié y voy a cerrar con punto deslizado. Aquí, como pueden ver, ya casi se cerró la abertura. Entonces, lo único que voy a hacer es hacer puntos deslizados. Por ejemplo, voy a hacer un punto deslizado aquí. Y otro más acá. O sea, serían dos puntos deslizados más. Y voy a traer esa lazada hacia acá atrás. Y ya ahí rellenamos el centro. Ahora lo que vamos a hacer son seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y traer esas cadenas hacia acá, no importa que anilla. Y vamos a traer una anilla para iniciar una nueva vuelta. Ustedes van a decidir qué parte de la anilla quieren que se vea. Si quieren esta, entonces todas las anillas tienen que ir colocadas de la misma forma. Pero si quieren que la vista sea esta, entonces tienen que colocar la anilla atrás. Y la que se va a ver sería esta, la parte áspera de la anilla. En mi caso voy a colocarla así arriba. Y las vamos a unir con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y después tres cadenas. Uno, dos y tres. Y traer esas cadenas hacia el otro lado de las anillas. Y también hacer dos medios puntos. Uno. Y dos. Después, agarrar otra anilla. Colocarla encima de la anilla que sigue. Y repetir el paso de hacer dos cadenas. Dos medios puntos. Unirlas con dos medios puntos. Después tres cadenas. Traer esas cadenas hacia el otro lado de esas anillas. Y también hacer dos medios puntos. Tomar otra anilla. Colocarla encima de la que sigue. Y también unirlas con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y hacer tres cadenas. Uno, dos y tres. Y traerlas hacia acá, hacia el otro lado. Y unirlas con dos medios puntos. Y bueno, vamos a ir repitiendo este paso. Con todas las anillas que siguen. Tomamos otra y la colocamos así. Y las unimos con dos medios puntos. Tres cadenas. Y dos medios puntos en el otro lado. Entonces, así continuamos. Hasta que lleguemos aquí. Y aquí ya terminé la segunda vuelta de anillas. Y podría parecer que algo está mal. Que no están bien acomodados. Pero no se preocupen. Debido a la cercanía de las anillas. Se mira así. Pero con las otras vueltas. Todo se va mejorando. Entonces, ya que llegamos al final. Vamos a cerrar aquí. En estas puntadas. Con un punto deslizado. Después vamos a subir con otras tres cadenas. Uno, dos, tres. Y vamos a iniciar otra vuelta. Va a ser exactamente igual que la que acabamos de terminar. O sea, que vamos a tomar una anilla. La vamos a colocar encima de la anterior, de la segunda vuelta. Y las unimos con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y después, tres cadenas. Nos pasamos a estas cadenas al otro lado de las anillas. Y terminamos de unirlas con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y de nada cuenta. Tomamos otra anilla. Y la vamos a colocar encima de la que sigue. También, uniendolas con dos medios puntos. Uno. Y dos. Y después, tres cadenas. Uno, dos. Y tres. Y terminamos de unirlas del otro lado también con dos medios puntos. Y así sucesivamente vamos a tomar otra. La colocamos arriba de la anterior. Las unimos con dos medios puntos. Hacemos tres cadenas. Y vamos a terminar de unirlas del otro lado también con dos medios puntos. Uno. Y dos. Entonces, vamos a seguir así hasta completar la vuelta aquí. Cerramos con punto deslizado. Hacemos otras tres cadenas para iniciar una nueva vuelta. Las cadenas nos van indicando cada vez que iniciamos una nueva vuelta. Pero antes necesitamos cerrar con punto deslizado. Vamos a continuar así hasta cerrar esta vuelta y luego colocamos otra vuelta. O sea, van a ser cuatro vueltas siguiendo estos mismos pasos. Aquí ya terminé la cuarta vuelta. Ya subí con tres cadenas. Y ahora ya no vamos a agregar más anillas, sino que vamos a traer el cancho aquí a este lado de la anilla. Y vamos a hacer dos medios puntos. Y después, tres cadenas. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que sin agregar anillas. Y hacemos dos medios puntos del otro lado. No se preocupen si estas se pasan para acá. Las podemos pasar para atrás fácilmente. Después vamos a hacer una cadena. Y nos pasamos a la siguiente anilla. Y otra vez vamos a hacer dos medios puntos. Tres cadenas. Y dos medios puntos. Y una cadena. Y otra vez nos pasamos a la siguiente anilla. Y volvemos a hacer dos medios puntos. Tres cadenas. Y otros dos medios puntos. Uno. Y dos. Y bueno, así vamos a ir por toda la vuelta hasta que lleguemos aquí. Aquí ya llegué a donde inicié. Y lo que vamos a hacer es otra vez cerrar con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es subir con una cadena. Y vamos a traer el cancho hacia estas puntadas que hicimos. Cuando hicimos esas cadenas. Y vamos a hacer medios puntos. Sobre todo los puntos que tenemos. entonces vamos haciendo medios puntos por toda la vuelta hasta que lleguemos aquí donde iniciamos aquí ya llegué donde inicié y voy a cerrar con un punto deslizado y ahorita voy a cortar el hilo y pues bueno vamos a necesitar otra pieza exactamente como esta y ya que tenemos las dos piezas listas vamos a encarar las y las vamos a unir por el lado del revés vamos a calcular la apertura que necesitamos para colocar un cierre entonces yo lo voy a hacer como por aquí hasta acá entonces voy a unir hasta acá pueden usar marcadores de crochet para que vean hacia dónde van a terminar y lo vamos a hacer con medio punto unir hasta acá unir hasta acá y ahora con la aguja y del mismo hilo con el que tejimos vamos a agregarle esta argolla más o menos a esta altura para dejar libre aquí para el cierre entonces vamos a coser yo empiezo aquí y vamos a repetir este paso en el otro lado también y aquí están las bolsas ya terminadas una la hice así en amarillo y la otra hice en multicolor ambas correas son desprendidas están muy sencillas de hacer y muy prácticas espero que les haya gustado este tutorial y ya saben si les gustó regalen me gusta suscríbanse al canal no olviden de seguirme en facebook para que nos ayudemos cuando yo tenga mis en vivos los lunes miércoles viernes y sábados los espero ahí y nos vemos para el próximo gracias y y y y y y y y